Y hoy le presentamos la primera parte de un reportaje que realizó nuestro compañero Jorge Nieto, donde nos muestra el calvario que sufren los migrantes cuando salen de sus lugares de origen en búsqueda del sueño americano. Ya me voy para el norte porque aquí no se puede trabajar. Desde hace más de 60 años miles de personas han abandonado su lugar de nacimiento en Latinoamérica y se han dirigido al norte. Muchos de ellos han cumplido su sueño de una mejor vida. Para otros ese sueño se ha convertido en pesadilla de la que no pueden despertar. A la frontera se llega de muchas formas, en autobús, en avión, muchos más caminando, otros de aventón. Sí nos da miedo la verdad, pero si no arriesgamos nunca vamos a tener nada, lo que queremos es estar juntos con nuestra familia. En los casos más recientes de violencia o agresión para los migrantes podemos enumerar varios ejemplos. El asesinato de 73 personas en Tamaulipas, los asaltos a lo largo de toda la frontera, violaciones a mujeres y hombres y el secuestro. Este último es un delito que en los años recientes ha cobrado especial relevancia y las autoridades lo tienen ampliamente documentado, aunque no tienen muy claro cómo erradicarlo. Se ha recogido también el testimonio de sobrevivientes migrantes que han sacado a Gallas para enfrentar a sus captores de forma valiente. Le tomé una piedra y lo golpeé en la cabeza dos veces por sequiarnos, le quité una pistola que traiga, lo amenacé con ella misma. En este contexto de violencia se mueven los migrantes en la frontera México-Estados Unidos. Una frontera que se ha convertido en la sepultura de muchos, que se quedaron esperando cumplir un sueño y despertar de sus pesadillas. Este muro de acero que divide dos países está cargado de imágenes subrealistas. Esas que plasman los que aquí viven, los de abajo, los de las cloacas, los que nadie quiere ver. Como esta, una bandera tricolor que en medio de un canal de aguas negras encara su realidad, su abandono, su pobreza. Y parece reclamar lo que por derecho le pertenece, dignidad. Pues ya tengo tiempo aquí, pero, o sea, yo tenía mi familia y me dejó y se quedó con... En la más reciente cifra de víctimas causadas por el operativo Guardián se registraron 5.500 muertes a lo largo de la frontera en 16 años de operaciones. Este conteo se realizó hasta el 22 de julio de este año. Las víctimas quedan ahí, en un número, en una cruz, desvanecidos por el sol, con el rostro enterrado en la arena de un inhóspito desierto que se ha convertido en la tumba para muchos. Ahorita vamos a llegar a los límites de Estados Unidos para mirar cómo las personas se quedan, a que la migra se distraiga para poder cruzar hacia el otro lado. Los ojos dilatados de este migrante lo dicen todo. Con la mirada busca un sueño, busca la felicidad. Desafortunadamente en esta búsqueda se quedó perdido en el camino del alcoholismo y la pobreza. A escasos dos metros de la línea imaginaria que divide en ambos países y ya en territorio norteamericano, una cruz sobre un montículo de tierra que parece ser una improvisada tumba. Desde lejos, la mirada vigilante de la patrulla fronteriza. Así pasan los días y las noches para cientos de migrantes que deambulan, viven y sueñan entre pestilentes aguas negras, excremento, droga, alcohol, enfermedades y el terrible pecado de la pobreza. Síntesis Jorge Nieto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!